claro, claro pero te tengo que dar una noticia porque en Venezuela hay gente que entiende lo que está pasando, escucha esto Guaidó dejó en evidencia la grave crisis que atraviesa Venezuela gracias al chavismo menos mal que nos ilumine no, menos mal que nos ilumine eso es tan importante todas las palabras de Guaidó, porque todas tienen que estar en el marco de qué pensará Chávez qué pensará María Gabriela y todo ese tipo de sufrimiento que Guaidó siempre ha cuidado también lo ha cuidado toda la oposición venezolana, todos ellos han estado tan pendientes del legado, cada uno gritaba, Maduro no es Chávez en la campaña Maduro es decir, aquí no hay aquí todos tienen el mismo nivel de haberse arrastrado de la manera más ridícula y salvaje todos son candidatos en la procesión de la primaria que viene se pone a buscar cada uno de los candidatos y en algún momento dijeron Maduro no es Chávez y empezaron a ensalzar a Chávez para poder ir en contra de él el hijo de Chávez es que de verdad el ridículo en la política venezolana rompe récords en todo sentido y aún cuando uno ve cosas que asustan como el caso de Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia el esquema del daño institucional en Venezuela hecho precisamente por estos actores del ridículo por la estructura política de supuesta oposición venezolana es realmente grande dado que tocamos ahí el asunto de Francia Márquez esto es bien importante que es otra de las herramientas que la revolución está utilizando en el continente y a veces es en un hecho directo como el caso de Pedro Castillo o es en un hecho paralelo como en el caso de Francia Márquez Francia es el objeto de la burla del chiste del rechazo general hasta hace que sea gracioso el hecho del gobierno Petro mientras que el hecho del gobierno Petro avanza avanza en todas las vías avanza en el proceso de hacer legal que Colombia sea un narcoestado porque aquí en el narcoestado venezolano es ilegal la idea pero ya se está haciendo se está avanzando mucho que sea legal mientras la gente se está riendo del chiste que Francia Márquez Chávez mismo era su chiste mientras él hacía el desastre Maduro ha buscado serlo este aquí usaron este elemento pusieron todo un objeto para la risa mientras el gobierno avanza es que son muy hábiles distrayendo con este tipo de cosas lo hacen muy bien lo hacen muy muy bien y generan porque más de uno generan generan espacios donde la población y hasta la comunidad internacional pierde tiempo porque es imposible no prestarle atención a la dimensión de la salvajada que hacen entonces sí lo hacen muy bien no hay temor a alguno al ridículo y lo necesitan porque es parte del plan de gobierno del plan de acción para poder desmontar la institucionalidad mínima de de todo pues de la nación y hasta el respeto el respeto que puede tener una persona por la institución presidencial por la institución país y eso son cosas que son elementos básicos para poder mantener la construcción de una nación lo hacen bien no hacen bien